Hola muy buenas, el día de hoy chicos les traigo la segunda fase de los desafíos de Aventura de Sky Estamos en la última semana ya para poder conseguir su estilo Como sabéis, una semana pasada bloqueamos los desafíos Ya estos son los últimos desafíos que tenemos para poder bloquear sus estilos Entonces, pues bueno chicos, les dejo la guía Y venga chicos, dentro vídeo Bueno, nuestro primer desafío nos dice Registrar cofres en lugares emblemáticos Tenemos que registrar un total de 10 cofres Ya sabéis que lugares emblemáticos son los lugares que no tienen nombre No son como Finca ni la agencia Son lugares así como este que es el estanque de pescados Su misión es pues abrir cofres Les dejaré un mapa ahorita mismo de los lugares emblemáticos Entonces ya deciden ustedes donde pueden abrir sus cofres Aquí tienen bastante porque aquí tienen uno, tienen otro aquí Y tienen como otro aquí a esta casa y como otros dos en aquella casa Cada quien busca un lugar, les dejaré un mapa como les había dicho Para que busquen su lugar Así que vengan chicos, este es el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Elimina jugadores con sus fusiles a 15 metros de distancia Ya tenemos que eliminar a una distancia moderada Lo que pueden hacer pues es bajarle la vida Y después pues le das un fusil Su fusil, perdón Y este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Golpea 5 puntos débiles consecutivos mientras recolectas materiales Hay que hacerlo un total de 3 veces Un tip para hacer esto es de que lo hagáis con una roca así grande O un árbol grande Lo que hacéis pues le das 1, 2, pues irte lento Como que al tener bastante vida Entonces no, no te afectará tanto Mira, le di ya llevo como 8 seguidos Y al total de 8 más o menos Este sería el desafío un poquito más fácil Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Vuela con un chopa bajo un puente de acero púrpura rojo y azul Este es el rojo Ya saben siempre, tienen que volar por debajo con un chopa Y les contaré el estilo Aquí tenemos justo en señorío de la sal El rojo El verde se localiza saliendo de parque Sí, el azul se localiza yendo hacia Finca Frenesi Lo ven ahí, está ahí Y el púrpura lo localiza en el Zurpizuán Efecto, es este puente Entonces pues están todos juntos en una línea recta Lo único que tienes que agarrar es un chopa Y empezar, puedes agarrar en la plataforma y ir pasando todos hasta llegar hasta aquí Este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Enciende una fogata y consume una manzana y una seta recolectada Bueno, ya saben que una fogata pueden hacerlo aquí Y pues aquí mismo pueden encontrar una manzana Destruyendo los árboles Y bueno, ya tendrían el desafío hecho Ahora si lo quieren hacer con las setas Pues pueden irse aquí a la meda Que aquí hay muchas setas O aquí en el Zurpizuán Pero yo les aconsejaría que les salen aquí Se les haría un poco más fácil Debido a que si destruyen los árboles Pues les dan manzanas Aquí habían dos árboles Miren, ahí hay otro Pero bueno, este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Aterriza en el tiburón Y visita la agencia en una misma partida Ya saben que la agencia es este lugar de aquí Y el tiburón es este Tenemos, bueno, ya sabes que caes aquí Agarras el helicóptero y vas al tiburón O del tiburón agarras el helicóptero Que está aquí atrás Y te vienes para la agencia Desafío muy sencillo Espero que lo completen chicos Bueno, nuestro siguiente desafío nos dice Dispara la cabeza A jugadores o secuaces Con una pistola Un total de 10 veces Que no estar en la cabeza Entonces, primero pues Tenemos que encontrar Yo lo hago con vos, ya sabes Eh, su misión es darle A los secuaces sería más fácil Porque bueno Es que si los bajas Pues después das en la cabeza Entonces, pues bien, aquí Sería Ya hice 4 ahí Más o menos en un total Depende Más o menos si da 58 Depende del pistola también Entonces, bueno Este sería el desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Busca la espada de Clay clavada En la piedra Que se encuentre En un lugar muy elevado Bueno, el lugar es este Junto a la gruta En esta montaña Donde hay nieve La piedra es esta Aquí va a aparecer la espada Como yo lo grabé un día antes Pues ya saben Algunas cosas Pero ya no están dentro del juego Y se activan hasta El momento de los desafíos Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Bloquea daño con el Kingman El Kingman es este Que se implementó En la actualización pasada Tenemos que evitar Que nos hagan un 200 de daño Entonces Esto va a ser súper fácil En refrega Te pones ahí Pones que hay que te disparen Y así Y se va marcando ahí Donde te va haciendo daño Entonces bueno chicos Este sería El desafío Bueno, nuestro siguiente desafío Nos dice Rebota en plataformas de impacto En partidas distintas Tenemos que hacerlo en tres partidas distintas Ya saben Ya saben que es este objeto Que lo tiras Y rebotas Y puedes ir tirando Más adelante Entonces chicos Este sería El último desafío Si te ha servido Deja un like Y una suscripción Y si quieres ayudar a alguien Y compartes el video Pues te lo agradezco muchísimo Así que venga chicos Estos son los desafíos Y compartes el video